No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? ¿Qué porcentaje de los egresados de sus universidades obtienen ya, tienen ya trabajo formal? Solamente una respuesta. Hay un estudiante, la única estudiante egresada del Perú que está en la NASA. Y ese alumno ha sido formado en la Vallejo. O sea, solamente una muestra. La única estudiante peruana que está en la NASA es egresado de la Vallejo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Y qué labor hace? ¿Qué trabajo hace en la NASA? Eso no me lo esperaba. Mi obligación es decirle a mi país lo probable y lo posible. Generando una cascada, generando un cascado, no va a convivir con la corrupción. No estamos, nos estamos esperando a la NASA en la carrera competitiva mundial. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Un único candidato, además, que es ingeniero químico, que es una profesión que para mí es absolutamente desconocida. Yo soy una nulidad para las ciencias. ¿Qué cosa es la ingeniería química? ¿Podría explicarme para alguien que no sabe nada de ciencias? Nada. ¿Qué es la ingeniería química? Esto es todo lo que significa, como profesional, que con todos los productos, productos naturales, por medio de, con la incursión de insumos, que pueden ser cualitativos o cualitativos, se transforman en productos industriales. Los ingenieros químicos, por lo general, estamos preparados para el tema del petróleo. El ingeniero químico está preparado para trabajar en todo lo que es los temas agroindustriales. Y creo que, y yo quiero decirle que... No entiendo nada. ¿Alguna vez la ejerció? Esa es la anécdota mía. O sea, yo soy ingeniero químico, pero terminé en el 80 y casi toda la vida, no, los 35 años de mi vida, metido en la parte educativa. Entonces nunca has ejercido su profesión. Claro, yo estudié ingeniería química, pero graduado, titulado, pero mira cómo es la vida. Yo terminé la universidad y un profesor me invitó a ser su asistente de cátedra y me dijo, quiero que me ayudes. Me cambió la vida. Entonces ya, y el ingeniero químico se transformó en una persona netamente dictada a la parte educativa. Entonces el ingeniero químico nunca ejerció. La verdad, no. ¿Usted se acuerda de la fórmula del ácido sulfúrico? Sí. Estoy hablando con César, ¿no? Sí, sí, sí. H2SO4. 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 ¿Cuál es el símbolo del molibdeno? No me acuerdo. ¿Qué dijo? Yo quería participar en esto de la ingeniería química y de verdad que es bien la tabla periódica de Mendeleyev. Lleva todos los signos, ¿no? Los símbolos, ¿no? Y los pesos atómicos. Y de verdad, capaz que el molibdeno será la MV o MO y mañana nos hacen pomada. Heineken, Perú, con tres cruces Lager. Salud, salud César. ¿Te gusta la cerveza? Me gusta la cerveza. La pilsen, este, cusqueña negra. ¡No! Era tres cruces Lager, César. Era tres cruces. Dice, sí, la pilsen, cusqueña, ¿eh? Casi perdemos a un apiciador por el amor... Voy a hacer un programa Emprende Emprendedor. Vamos a emprender un programa que se llama... Muy bien. Tiempo. Vos hablas. Tiempo. Hoy se cumple 83 años de la muerte de Vallejo. Y yo diría que Vallejo no ha muerto. ¡Está vivo! Vallejo está vivo. Y yo diría que está vivo porque la universidad se llama César Vallejo. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Eso lo va a determinar la opinión de los que deben opinar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Tengo una última pregunta para usted. No quiero que se ofenda. ¿Cuánto es 5 por 8? Imagínate lo que piensa la gente, ¿no? No, pero ¿qué siente usted? Que no sé nada. Imagínate lo que ve la gente. ¿Pero qué siente usted cuando, de verdad, podría mostrarle en realidad como un montón de gente? ¡Eh, pregúntale cuánto es 5 por 8! Mira, realmente, yo estoy tranquilo y sé lo que sé, y sé, y sé, y sé, sé cómo, sé qué, sé cómo, sé cómo, sé cómo, qué persona soy, ¿no? ¿Qué? ¿Y cuánto es 5 por 8? Imagínate, imagínate que eso no sepa. Bueno, muchas gracias, señora Acuña, este, le agradezco. Se trata de un individuo sin ninguna preparación, de un pobre diablo que ni siquiera terminó la primaria, de un pobre infeliz que apenas sí sabe leer y escribir, de un... Gracias.